El aprendizaje en las distintas instituciones educativas rurales viene generando entornos más pertinentes. Es así como en la institución educativa La Venta C del Libertador se plantea y hace realidad el proyecto de siembra de café Coffee Kids, el cual vincula a 19 estudiantes, su docente, padres de familia y comunidad en general. Teníamos este lote de terreno acá pues que no lo utilizábamos para nada, que nos generaba pues antes unos gastos, entonces dijimos por qué no sembrar algo que nos diera alguna rentabilidad y que los niños aprendieran algo del campo. Entonces así se gestó la idea y empezamos a adecuar el terreno y este año iniciamos con la siembra de unos árboles de café. La siembra se hizo en el mes de mayo con los padres de familia y en compañía de los estudiantes. Inicialmente elaboramos el proyecto, lo presentamos a la Federación de Cafeteros, ellos nos hicieron el acompañamiento en la medición del terreno, en explicarle a los niños cómo se medía. Es una intención enfocada con las necesidades y el entorno en que los niños y niñas desarrollan su etapa lectiva, una propuesta que crea insumos para abonar el futuro educativo y productivo. A mí me gusta mucho porque es un proyecto educativo, porque todos estamos juntos haciéndolo y porque esto sirve mucho para la institución, porque es naturaleza. Cuéntame, ¿qué has aprendido en este proyecto? He aprendido a sembrar, a reservar, he aprendido a abonar y a cuidar. A mí me gusta este proyecto del café porque da abonar, cuando crezca hay que cogerlo para venderlo y comprarlo para llevarlo a la prueba que lo lleva al paseo o hacer las actividades. Yo también siempre mucho yo participo. Desde la marca de café de UMA se está apoyando el proyecto de la institución educativa rural Libertador. Quisimos apoyar ese relevo generacional de los niños, enseñarles desde la siembra hasta su recolección y su marca de café, todo el proceso, acompañándolos, asesorándolos y guiándolos en todo este proceso para que puedan sacar una excelente marca de café. Y ahora pues la idea es sacar una marca de café, de hecho ya estamos gestando la idea de una marca registrada, se llama Coffee Kit, ya tenemos el logo y la idea es tostar café y vender a futuro, o sea, tener la escuela unos recursos que sean en beneficio para las actividades finales de cada año, donde se les pueda hacer un paseo o actividades a la comunidad. En esta escuela se vigila desde el aula de clase el proyecto de café, que con 400 árboles de variedad Chiroso, espera potenciar las características especiales que tiene esta institución en conocimiento. Con paciencia y cuidado podrán disfrutar en el futuro de uno de los mejores perfiles de taza, pero también de una de las mejores propuestas educativas. ¡Gracias! ¡Gracias!